Vamos a verla así. Actividad integradora a una ley de los gases. En este caso, les voy a dejar exactamente igual lo que viene en plataforma. Simplemente, en la razón de los cálculos, vamos a cambiar los parámetros para que ustedes analicen su procedimiento a realizar. Y dice así, en una olla normal con tapa, los alimentos reciben la presión atmosférica de una atmósfera, una atm. Y se logra una temperatura máxima de ebullición del agua a los 100 grados centígrados. En una olla de presión, la presión que reciben los alimentos es mayor a la atmosférica, o sea, a una atmósfera. A esta se agrega la presión por la acumulación de vapor de agua y el aumento en la temperatura de ebullición de 120 grados centígrados. En un corto tiempo, la presión total equivale a 2 atmósferas y se mantiene constante debido a la válvula de seguridad que regula la salida de vapor cuando la presión sobrepasa cierto valor. Es por esto que se logra un cocimiento más rápido y, por tanto, un ahorro de energía. La gráfica que relaciona la presión y la temperatura de una olla a presión no siempre es una recta, pero en la zona en que funciona normalmente, perdón, podemos considerar que sí lo es. Al colocar un manómetro en una olla de presión, se obtuvieron los siguientes datos. Yo les estoy dando aquí estos que tenemos aquí en pantalla. Una temperatura de 30 grados centígrados y una presión de 110 pascales y una temperatura 2 de 160 grados centígrados a 220 pascales de presión. Convierte la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin. Sencillísimo. Ya lo hicimos hace unos instantes. Entonces, simplemente utilizamos el factor 273. Yo les recomiendo que utilicen el factor 273. Entonces, sería la temperatura 30 más 173, que es el valor absoluto de la temperatura Kelvin, nos da como resultado 303. Vamos a ver aquí, 303 grados Kelvin. Y por ejemplo, aquí tenemos 160 más 273. 160 más 273. Nos va a dar el valor de la temperatura número 2, que va a ser de 433 grados Kelvin. Creo que está sencillo, hasta bonito, se me hace este ejercicio. No sé si tengamos hasta aquí alguna duda. Bueno, al parecer no vamos a continuar con la resolución de este ejercicio, que está, les repito, interesante y sencillo. Ahora, dice, calcula la presión en pascales en función de la temperatura en grados Kelvin. Entonces, aquí coloco ya estos datos que tengo aquí. Les repito que estos datos son los que estoy utilizando para ejemplificar el ejercicio. Ustedes, hay que tomar los valores que tiene el ejercicio de plataforma. Entonces, coloco la temperatura 1, que es de 303 grados Kelvin. Y la temperatura 2, que es de... ¿Dónde está? 433 grados Kelvin. Aquí ya tengo yo que hay que tener precisamente la temperatura de 303 grados Kelvin. Ya me la está arrojando, digamos, a la temperatura, a la presión inicial, que vamos a considerar, que teníamos por aquí, que nos habla de 110.000 pascales. Entonces, aquí lo coloco. 110.000 pascales. Eso es lo que tengo yo que calcular. Entonces, ahora lo que tengo que hacer yo es calcular la presión 2. Y aquí vamos a ver algo bien interesante con la ley, precisamente, de la ley general de los gases. Vamos a utilizar, precisamente... Fíjame aquí nomás. Bien, vamos a ver aquí. Déjame ver si tenemos una... 120 o 120.000. A ver, déjame corregir. Déjame observar, porque no sé cuánto le puse. Ok. Pero aquí tengo 110.000. Y 220.000 pascales, ¿eh? Estos datos, les repito, que son los que yo estoy considerando para el ejercicio. Son 120.000 lo que tengo aquí en plataforma. En plataforma, perdón, en el ejercicio. Javier. Nosotros hay que estar... Igual pudiera ser con 120. No hay ningún problema. Pero hay que analizar los... Primeramente, ¿qué tipo de unidades son? Si son pascales, si son kilopascales, si son megapascales. En este caso nos habla... Vamos a verlo aquí. Nos habla de 110.000 pascales. El ejercicio sí lo dice. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Y les comentaba que va a pasar un fenómeno bien interesante con la ley general de los gases. Y entendamos de dónde procede la ley que vamos a utilizar. Vamos a visualizarlo, entonces, para que nos quede claro. Vamos a ver... Y ocurre un fenómeno bien bonito, bien interesante. Y nos va a dar una ley que vamos a utilizar. Si observamos, nos dice el ejercicio que ocurre un volumen constante. Por lo tanto, si hablamos de un volumen constante, dice que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. O sea, en el punto inicial y en el punto final va a ser exactamente el mismo volumen. ¿Y esto en qué va a afectar nuestra ley? Pues sencillamente lo observamos. Dice presión 1 por el volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por el volumen 2 entre temperatura 2. ¿Qué pasa si yo este volumen lo despejo para este lado de la igualdad? Si está aquí multiplicando, pasaría dividiendo. ¿Verdad? Pasaría a este parte. O este que está aquí. Este volumen está multiplicando, pasaría dividiendo. Vamos a hacerlo con uno de los dos. Como ustedes elijan... Vamos a ver. Entonces voy a suponer yo que este lo paso para acá. Entonces me quedaría presión 1 entre temperatura 1 sería igual a presión 2 por el volumen 2 por el volumen 2 entre temperatura 2. Pero este volumen estaba multiplicando, pasa dividiendo y lo pongo aquí. Volumen 1. Y como volumen 1 es igual... Aquí lo decía. Volumen 1 es igual que volumen 2. Entonces, este que está aquí, con este que está acá, se nos hace la unidad. Lo que nos queda... Vamos hasta aquí a eliminarlo. Nos quedaría... Presión 2... ...sobre temperatura 2. Esta sería la ley que voy a utilizar en este ejercicio. Que es precisamente la ley referente que nos dice... De allí procede precisamente esta ley. De que son los volúmenes constantes. Y entonces hay que ver qué es lo que sucede, tanto físicamente como matemáticamente. Entonces, esto es lo que pasa con el volumen. Y es la ley que vamos a utilizar. Vamos entonces, una vez que ya descubrí cuál ley voy a utilizar, a resolver mi ejercicio. Porque ya es todo lo que hay que hacer. Ya tengo mis datos. Aquí lo que tengo que encontrar es la presión 2. En base a la temperatura en grados Kelvin. Entonces aquí voy a colocar... Encontrando... Presión 2. Voy a colocar aquí, insertar una ecuación. Vamos a ver aquí qué es la presión 2. Presión 2. Sí, presión 2. Es igual... A ver... Presión 2. ¿A qué va a ser igual? Pues simplemente hay que despejar... Este valor de la temperatura. Está dividiendo, pasa... Multiplicando... Multiplicando... Lo que nos quedaría... La presión 2... Es igual... A... Presión 1... Por la temperatura 2... Entre la temperatura 1. Es así como encontramos... Precisamente... El valor de la presión 2. Es sencillo. Simplemente pura matemática... Álgebra. Que conocemos. Entonces ya... Sabiendo mi ecuación... La utilizo en mi... Resultado. Entonces la presión 2 va a ser igual... A la presión 1... Por la temperatura 2... Entre la temperatura 1. Entonces presión... Presión 1... Por la temperatura... La temperatura... 2... Todo esto sobre... La temperatura... 1... Esto fue lo que ya... Dijué... de esta aplicación. Acesión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Bueno. Lo que me resta es sustituir los datos. Coloco sustituyendo datos. Datos. Recuerden que ustedes pueden utilizar una hoja de su libreta y escanearla. No es tan necesario utilizarla mediante el procesador de textos Word. Vamos a utilizar esta misma aplicación. Entonces aquí le voy a colocar un préntesis para que se nos facilite. Estoy haciendo uso del editor de texto, de ecuaciones. Presión 1. En esta tabla veo que es 110.000. 110.000 pascales. Aquí voy a poner uno para que se alcance a apreciar. Temperatura 2. que es de 433. 433. 433. Kelvin. 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 La temperatura 1. Que es de 303. Vamos a observar que Kelvin con Kelvin se hace la unidad. nos va a dar como resultado, nos va a dar como resultado simplemente la multiplicación de 110.000 por 433. grado Kelvin entre 303. grado Kelvin entre 303. Lo que nos va a dar como resultado 157.000. 194.000 pascales. Este es el dato que voy a colocar aquí, que es 157.000. 194.000. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna pregunta. referencia a estos datos. Bueno, continuamos. Entonces, ya casi terminamos. Ya encontré la presión 2. Ya tengo la temperatura 2 también. ¿Qué ley se puede aplicar? Ya les dije hace un instante cuál es la que se implementa, por qué sucede. Ya también les dije por qué se da el caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya encontramos los encisos 2 y 3. Ahora lo que nos resta es la gráfica. Para eso vamos a utilizar a Excel. Una vez que tengamos entonces los datos, en nuestra tabla, vamos a utilizar entonces Excel para hacerlo rápidamente. Muy rápido. Y vamos a verlo. El tiempo se nos está consumiendo. Vamos a verlo aquí. Con estos datos que tengo aquí, de presión y de temperatura, nos vamos a utilizar aplicando Excel. Vamos a ver aquí. Entonces, tengo mi dato, que es de 110.303. vamos a ponerle la presión en pascales. Y acá la presión en pascales. Ok. 303. 403. 33, perdón. y la presión que tenemos acá de 110.000. Y 157.000. 194. Bueno, ya tengo estos datos aquí. Y esto los obtuve en mi ejercicio. Con estos datos nosotros vamos entonces a darnos cuenta de qué es lo que sucede gráficamente. De hecho, el ejercicio al principio nos daba una pauta de lo que acontecía. Y vamos a hacerlo entonces para finalizar prácticamente este ejercicio. Los voy a seleccionar. Me voy a ir al apartado de insertar. Me voy a ir a gráfico recomendado. Observo prácticamente el de histograma. Doy un clic. Me da un reflejo de lo que va a aparecer. Le doy a aceptar. Me arrojó el gráfico. Yo aquí el título. Le puedo dar aquí. Diagrama gráfica. Gráfica. Sería. Selección. Temperatura. Temperatura. Y yo puedo ir colocando según lo que sea mi elección. Poderlo modificando. Poder viendo lo que sucede. Grafica. Presión. Aquí me está diciendo que en azul es la temperatura. Vemos un incremento de la presión 1 a la presión 2. Y tenemos los datos aquí. Simplemente lo que coloco aquí y lo que nos decía el ejercicio que es lineal. Elijo pues la que yo quiera. Puedo poner incluso aquí en agregar elemento gráfico. Títulos de los ejes. En el horizontal. Esto serían. Presiones. Presión. Voy a colocar. Vertical. Sería temperatura. 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 Y tengo listo lo que está sucediendo. Hago simplemente. Veo. Y me voy a mi expresión. A mi organización. Perdón. A mi actividad. Lo coloco aquí. Control C. Control V. Y es todo lo que tengo que hacer en mi actividad. Tengo un...